Jan Boy Como su madre solía decirle a Jan Kristine, uno de los soldados que a la larga terminaron siendo más importantes para la humanidad. Pero este chico que era bastante grosero con su madre y que llamaba la atención de Eren por esto mismo, es uno de los que ha tenido el mejor desarrollo. Pasó de soñar con ser un policía militar interior viviendo lejos de su madre y sus maravillosos omelettes para tener una vida más tranquila y más cómoda. Jan, a diferencia del protagonista, conserva a su madre y de hecho es bastante atento con ella aunque parezca que le desagrada. Jan es un personaje que ha tenido un desarrollo bastante importante comenzando por acá. En un principio Jan, a diferencia de nuestros protagonistas que vieron el ataque del titán colosal y blindado al muro María, Jan vivía en el muro de Tross y únicamente buscaba convertirse en soldado para quedar entre los 10 primeros niños y así unirse a la policía militar, objetivo que iría cambiando. Según Isayama es uno de los personajes que más ha evolucionado desde su inicial competencia con Eren por Mikasa. Primero precisamente porque Jan estaba en contra de la hipocresía que veía en Eren que les hablaba a los demás de cómo combatirían a los titanes entre otras cosas, elementos que Jan veía como imposibles y fantasías de un niño. Jan tuvo un amor casi a primera vista con Mikasa y esto es algo que será de bastante importancia a lo largo de toda la obra. Él destacaba que se sentía atraído por sus rasgos únicos. Antes de conocer a Mikasa, Jan, aún viviendo con su madre, hacía bocetos de cómo sería su rostro, viendo precisamente esos rasgos extraños que llamaron su atención, siendo en parte una de las motivaciones de entrar al ejército y tener una vida mejor. Jan se sentía atraído de la larga cabellera que Mikasa presumía. Fue lo primero que le dijo al verle. Sin embargo, Eren le contestó que debía cortarse ese cabello tomando el look que tiene actualmente. La competencia entre Jan y Eren no solo se basaría en qué tan largo tiene el cabello Mikasa, sino en la misión especial que Kate Chaddys tenía para ellos y que forma parte de las obras extra de la serie. Acá, Jan y Eren estaban en un mismo grupo junto a Marco y Armin. Esta es una de las primeras ocasiones en que ponían frente a frente sus diferencias ideológicas y también competían casi como si su propia naturaleza lo gritase. Resaltar estos primeros años es importante porque ningún personaje tenía una idea de realmente el mundo en el que vivía. Jan por su parte quería vivir adentro, Sasha quería tener más tierras para cazar, Marco servir al rey. Todos tenían un objetivo propio, tampoco es que existiera algo bueno o malo. Eren llamaba la atención por ser de Shigansina y ser el único que quería voluntariamente entrar a la legión de reconocimiento privándose de todos los privilegios que tendría de quedar entre los primeros 10 lugares. Jan le odiaba porque mi casa estaba cerca de él y aparentemente ella terminaría también en la legión de reconocimiento y él en la policía militar. Por lo tanto, todos eran diferentes. Esta primera ova tiene como objetivo enseñarnos a un enemigo en común para ellos, el cual les haría superar todas sus diferencias. Un grupo de bandidos secuestrarían a historia obligando a que Eren enseñe su verdadera naturaleza. Todos se pondrían a trabajar juntos para ejecutar el rescate, siendo un momento en el que tanto Eren como Jan descubrieron que uniendo sus capacidades y fuerzas serían mucho más que separándose por pequeñas tonterías de niños, como lo llevaban haciendo durante toda la misión, enfrentándose, discutiendo si debían cazar o no a un lagarto. Durante esta misión tanto Jan como Eren descubrieron que hacían un buen equipo y que olvidar sus diferencias haría que la humanidad realmente tuviese una oportunidad, ya que Jan decía que los titanes eran más fuertes y que no tenía ningún sentido enfrentarles. Personajes como Mikasa ya destacaban por sus grandes aptitudes. Así, terminada esta misión, Jan sería protagonista con un omelette como los que le hacía su madre cuando niño. Un año antes de graduarse, Dot Pixies organizaría este concurso de comida enfrentándolo contra Sasha. Su pequeño omelette, sin duda, sería del agrado del comandante de la guarnición, quien daría por ganador a Jan por encima del trozo de carne que había presentado la chica patata. Este fue un punto de inflexión para Jan Boy, quien comenzaría a ver a su madre con otros ojos, siendo un poco menos majadero con ella. Esta oba también nos enseña que Jan puede dejar atrás su actitud competitiva que parece dominar toda su personalidad, como ocurre cuando le declaran ganador dándole la mano a Sasha. Sin duda, el hecho de que el personaje esté unido a su madre, es un elemento interesante en la obra, ya que tanto Connie con su madre transformada en un titán con sangre real y Eren con su madre devorada le dan un cierto aire especial a todo lo que ha ocurrido a estos personajes. Esto se ve representado cuando están aprendiendo el cuerpo a cuerpo. Eren y Rainer se toman en serio las lecciones de Annie. Sin embargo, para Jan, son lecciones que no tienen valor, porque él, así como Marco, querían irse a servir al rey a los distritos interiores, de ahí que se esforzaran tanto. Para Annie, esa era una contradicción, que los mejores en matar titanes no lo hicieran. Algo que Eren también le terminaría reclamando después de aprender lecciones de Annie, el cómo Jan buscaba evadir su responsabilidad teniendo el talento que tenía. De ahí que comenzase a convencerle de cambiar su manera de ver la vida. Jan realmente era un niño testarudo y berrinchudo que buscaba su comodidad, el beneficio personal por encima del colectivo que Eren desea representar, con su objetivo de unirse a la legión y en un inicio recuperar el muro maría para tener más tierras. Pero antes había que aprender a matar a los titanes. Finalmente llegó la noche de graduación, tanto Jan como Eren quedaron entre los 10 primeros. Y es acá cuando se comenzarían a asentar un poco más las similitudes de ambos. Jan mantendría su idea de unirse a la policía militar, pero no había visto a ningún titán. Él creía que eran invencibles y Eren les convencía de lo contrario, que tenían que seguir los sacrificios de las personas que estuvieron antes. La noche antes de graduarse sería una muy especial. Al día siguiente, Reiner y Bertolt atacarían la muralla. Acá, a un día de entrar a la policía militar, Jan se enfrentaba a su peor pesadilla, los titanes, a un día de vivir cómodamente y cumplir su sueño. Eren le decía que el entrenamiento había sido más complicado que aquello que tenían enfrente, y que sin duda sobrevivirían. Con el tiempo las diferencias entre ambos se fueron limando, sin embargo aún seguían siendo bastante remarcadas, sobre todo en la manera de ver la amenaza de los titanes. Para Jan, ellos no tenían nada que hacer, y para Eren, ellos eran la única esperanza, y si ellos no lo hacían, nadie vendría después de ellos a seguir su sacrificio. Jan, poco a poco dejaba de ver a Eren como un suicida sin sentido, y lo tomaría más en serio. Además, de que Mikasa jamás se despegaría de él. Más tarde, todos los miedos de Jan se harían realidad al estar acorralados por los titanes. Ya sin gas y sin cuchillas, la situación era bastante pesimista. Sin un líder ni manera de organizarse, Mikasa al enterarse de la muerte de Eren sería quien tomaría la batuta, animando de mala manera al resto, diciéndoles que eran débiles y que podían hacer lo que quisiesen. Jan le echaría la culpa a Eren de que Mikasa se comporte de esa manera y también como estaba desperdiciando gas. Dirigiéndose hacia el castillo de provisiones, aquel recorrido sería en el cual el liderazgo de Jan y también sus nervios se pondrían a prueba. En un principio, pensando que no estaba capacitado para un papel así, ver cómo morían sus compañeros realmente le afectó, como algunos jamás llegaría hacia ese castillo. Jan lideraría a Marco, quien vería en él un líder totalmente comprometido. Mientras Eren distraía a los titanes, los reclutas finalmente llegaban hasta el lugar prometido, en el que nuevamente las capacidades del líder de Marco y Jan serían los cuales resaltarían, sobre todo porque ambos eran amigos y tenían el mismo objetivo, unirse a la policía militar y privar al ejército de la legión de su gran conocimiento. Al llegar al castillo y conocer la situación de los soldados que estaban ahí para apoyarles, Jan, entre el pánico y el miedo, se daba cuenta que esa realidad siempre estuvo ahí. Era imposible derrotar a los titanes, se lo había dicho a Eren antes. Sin embargo, nuevamente este aparecía para llevarle la contraria con su titán de ataque. A través del poder titán de Eren descubriría que los titanes no eran invencibles y que en realidad podrían hacerles frente. De hecho, él se ofrecería a ser el titán de ataque si terminasen los 13 años del suicida que tanto odiaba. Además de mencionar que no quería quedarse con los restos que Eren dejaba, pero que no quedaba de otra. Era el más talentoso para ello. Quizás esto podría tener doble sentido, pero ya hablaremos de eso más adelante. Mientras tanto, estamos en las aptitudes de Jan. Él no se consideraba un líder ni jamás buscó serlo. Algo muy interesante es que los líderes son llamados a ello, ni siquiera se ofrecen. Jan terminaría siendo un líder como Marco. Él organizaría un ataque para deshacerse de los titanes que habían abarrotado los suministros, para así poder sacar cuchillas y gas. Estaban en desventaja únicamente con los mosquetes y unas cuantas espadas, por lo que aprovechar recursos y utilizar a los más fuertes era parte de una estrategia en la cual ellos no se sentían listos. Pero el plan de Marco Bot fue un éxito. Los titanes fueron abatidos y los soldados pudieron reabastecer todos sus suministros, siendo literalmente la salvación para ellos. Este momento marcaría la personalidad de Jan para siempre porque serían las últimas palabras que recordaría de Marco, su amigo, con quien compartió el sueño de servir al rey como policía interior. Esta le decía que Jan sabía cómo se sentían los débiles y por ello tomaba la mejor decisión. Era un líder. Después de salir del castillo se encontrarían con que Eren había salido de la nuca del titán que les estaba defendiendo. Los misterios de los titanes poco a poco comenzaban a abrirse para Jan, quien sería uno de esos personajes que vería cómo el mundo cambia frente a sus ojos. Ese mundo que le enseñaron y con el que se encontró eran dos cosas diferentes. Formó parte del plan para que Eren selle la puerta de Trost, la llamada primera victoria de la humanidad por encima de los titanes. Jan no tuvo un papel fundamental como el de Eren, pero sí fue bastante valiente en la manera de confrontar sus dificultades cuando Eren estaba noqueado sin poder levantar la roca y mientras los titanes comenzaban a acumularse cerca de él. Y como todos aquellos que creían en Eren Jaeger, no abandonándolo, ya que muchos soldados intentaron abandonar la misión. Por lo tanto, el hecho de que se haya quedado y no solo quedado, sino luchado hasta el final, requería mucho valor de alguien que todo lo que quería y por lo que se esforzaba era para huir de los titanes y vivir cómodamente. Jan tendría algo así como una epifanía. Su equipo de maniobras quedaría averiado al intentar atacar a los titanes, volviéndose un blanco fácil. Todos sus compañeros lo defendieron de ser devorado. Un destino que aparentemente no estaba reservado para Jan, pero sí para su gran amigo Marco Bott. Tristemente, esta muestra de compañerismo mientras Eren poco a poco regresaba en sí para levantar la roca de Trost sería el último recuerdo que tendría con Marco. Bertolt y Reiner, observando al titán de Eren levantando la roca, hablarían de cómo destruyeron el muro. Así como dijimos, el mundo que les presentaron y el que realmente estaba ahí, eran dos cosas totalmente diferentes. Marco sabía que había algo de verdad en las palabras que acababan de decir, aunque Reiner insistía en que eran broma. Así como Jan necesitaba un equipo de maniobras anteriormente, a Marco le quitaron el suyo. Intentando someterlo para que no hable y no diga nada de lo que escuchó, Annie sería la encargada de quitarle el equipo de maniobras a Marco Bott, uno de los 10 primeros y más talentosos. Sacrificándolo en nombre de su silencio y en pro de la misión, Annie cargaría con las pesadillas de ver cómo Marco era devorado una y otra vez. Así como Reiner, quien vería su mente fragmentada entre este momento y cuando Marcel Galliard falleció intentando salvarle. Después de la gran victoria en la que le enseñó la puerta de Trost, días después, Jan encontraría el cuerpo sin vida de Marco, masticado de la mitad por un titán y abandonado ahí. Sin poder creerlo, Jan se hacía una promesa de jamás decepcionar a esos huesos, a ese cadáver, y al prospecto de líder y soldado que su amigo había visto en él, no desperdiciándolo convirtiéndose en un policía militar que no hacía nada, sino siguiendo lo que su amigo había visto antes de morir. Es el líder y soldado que sabía cómo se sentían los débiles, aquellos que no terminaron entre los 10 primeros de la generación 104. Jan no superaría su miedo a los titanes, sin embargo, su motivación no sería esa, ni acabar con todos ellos como Eren, simplemente seguir el sacrificio de quien estaba antes que él, su gran amigo Marco, acercándose un poco más a Eren y descubriendo que no eran tan diferentes. En una fogata en la que se quemaban todos los cuerpos de las víctimas que había cobrado a Trost, lo hacía oficial, no era un policía militar, formaría parte de la legión de reconocimiento, junto a ese suicida tonto. Jan junto a Reiner, Ymir, Sasha, Connie, Historia, Armin, Bertolt y Mikasa se unirían a la legión de reconocimiento junto a Eren que ya estaba ahí. La verdad es que la tasa de aquellos que tomaron esa decisión era muy baja, y Jan no quería arrepentirse ni que su sacrificio fuese en vano. Ese sacrificio que tanto le costó, el hecho de dejar su vida como policía militar y comprometerse a algo más grande, realmente cambiaría parte de su personalidad. Jan sería de esos soldados sin miedo, que incluso le harían frente a titanes peligrosos y que eran clasificados como excéntricos como lo era la titán hembra que ya había matado a muchísimos soldados antes. Jan estuvo a punto de ser aplastado por la titán hembra de no ser porque gritaron su nombre y ella le reconoció, mostrando ser preciado para Annie de alguna manera. La existencia de los guerreros sin duda también puso de cabezas al mundo de Jan. El descubrir que Reiner y Bertolt en realidad eran los enemigos realmente le traumó. Él recordaba precisamente sus días como reclutas y como habían prometido ser amigos hasta ser unos ancianos y beber juntos, y como todo aquello por lo que habían pasado era mentira. Bertolt les mencionaba que realmente se hicieron amigos y camaradas, pero que el mundo les había puesto en contra, que no tenía nada realmente para odiarles, pero que su misión era mancharse de sangre. Jan comprendía perfectamente como podría desagradarles Eren, pero no entendía la magnitud del enemigo. El hecho de descubrir que entre todos aquellos de sus compañeros habían titanes cambiantes, sería lo que movería el mundo de Jan. Tenía la verdad tan cerca, pero de haberse unido a la policía militar jamás lo hubiese visto. Justo cuando averiguó la identidad de Reiner y Bertolt, varios soldados de la policía militar fueron devorados por titanes ante su falta de experiencia, notando como Jan había cambiado. También, esto nos da su primer momento con Mikasa, el real, cuando le salva de las manos de un titán que le había lastimado las costillas. Jan es el primero que pudieron reaccionar casi por instinto para protegerle. También, el hecho de que Jan es un personaje bastante versátil. Él se ha hecho pasar por Eren en dos ocasiones. La primera, cuando lo sustituyeron únicamente para llevarlo en la carroza de la policía militar hacia el juicio para que Erwin declarase su fracaso en la misión de los árboles gigantes. La segunda vez es un tanto más importante. Siendo perseguidos por la corona, él se haría pasar por Eren y Armin por Krista Lenz, historia, la reina. Armin le había dicho a Jan que lo único que se parecían era en la cara de psicópatas y que ambos parecían criminales con los ojos que tenían. Jan odiaba que lo pusieran en el lugar de Eren, algo que aparentemente será lo que marcará el final, o al menos entre los fans acerca de si realmente mi casa tuvo un hijo con él. Jan apostó incluso todo su dinero a que mi casa derrotaría a Annie en ese mítico enfrentamiento. El siguiente paso que daría Jan en su personalidad sería ahora como soldado. Acostumbrado a matar titanes y descubriendo que eran humanos Reiner y Bertolt, aquellos que perpetraron esa gran catástrofe, descubriría que el enemigo también se encontraba dentro de las murallas y siendo un humano como él. La policía militar de Kenny Ackerman marcaría un antes y un después, provocando que Armin tenga que ensuciarse las manos asesinando a otro humano, algo que Jan jamás había hecho ni se había planteado hasta el momento. Quienes intentaban secuestrar a Eren e Historia fueron abatidos por la legión de reconocimiento liderados por Levi, quien sabía perfectamente del enemigo que tenían enfrente. Era como un espejo según él ya que Kenny Ackerman era como tener un Levi en el bando contrario, de esa manera lo describía. También ellos con sus armas del equipo antipersona hechos específicamente para matar humanos se convertían en una nueva amenaza. Jan titubeaba al abatir a la secuestradora de Eren, pensando que ella incluso era más humana que él. Armin sin dudarlo dos veces salvaba la vida de su amigo, algo que Levi terminaría aplaudiendo, justificándolo con que mancharse de sangre en las manos siempre es mejor que llorar la pérdida de un compañero, algo que Levi sabía muy bien. Este aspecto también marcaría la propia personalidad de Jan, que jamás podría dejarse llevar. Como cuando en el gueto libario perdonó la vida de Pic al ver como Falco suplicaba, no pudiendo llegar hasta ese extremo de asesinar sólo por asesinar, enseñando que Jan era un soldado bastante sensible. A diferencia de Fludge que ya había matado a bastantes civiles, Jan no pudo hacerlo con un titán cambiante, ni tampoco con Marlow y Hitch, a quien le habían ordenado que ejecute, pero que les daba el beneficio de la duda, ya que habían enseñado a conocer al capitán Levi. Y como era la verdadera naturaleza de Jan, ya sea un niño en compón, Pic, Falco o quien sea, a Jan no le gustaba matar, prefería darle la oportunidad al contrario, en Marlow vería a alguien muy similar a Eren, así como lo describía Annie, al menos en su actitud de cambiar las cosas. Después de derrotar a Roth Reis y con Eren dominando el endurecimiento, ya podrían cosechar más carne y recuperar el territorio del Muro María. Esta gran misión atraería soldados nuevos como Marlow, quien ya se había sido conocido por Jan. Él le explicaba como el papel de los nuevos reclutas era ser el futuro, únicamente ver la misión y volver. Jan era un soldado y como ya te dije, no disfrutaba de matar ni de sacrificar a otros, únicamente disfrutaba de enfrentarse a ese suicida Eren Jaeger, lo cual parece ser movido más por mi casa que por otra cosa, ya que llevaba arrastrando esos celos y ganas de golpearse con Eren desde que se conocieron, desde que ocurrió lo de Mikasa, así lo hicieron antes de graduarse, así lo hicieron antes de ir a recuperar el Muro María y vomitaron la carne. Sin duda, Mikasa fue la que más disfrutó de este encuentro, solo vean su rostro de satisfacción, cuando se te junta el ganado, pero no saben que es el ganado. Muy bien, en la misión de Shigansina, Jan tendría dos momentos claves. Enfrentando al titán colosal de Bertolt Hoover, ya que no sabían cómo hacerle frente debido a su habilidad de expulsar calor, y Armin estaba algo abatido en pensar un plan para Bertolt y otro para Reina. Jan será una pieza fundamental para hacerle frente a los dos titanes. A pesar de que ninguno de sus planes fue la gran cosa, sí pudieron ganar el suficiente tiempo. Se enfrentó al colosal cuerpo a cuerpo siendo quemado por él, y también se enfrentó al titán acorazado, de hecho fue herido en batalla por ambos titanes. Jan es verdaderamente un héroe de guerra, y fue curado por la waifu, Mikasa Ackerman. Hanji pensaba en sacrificar a Reiner, pero Jan le da el beneficio de la duda, como ya lo habíamos mencionado antes, esto ha sido descrito como una gran debilidad de su parte. Jan trataba de convencer a Hanji que toda la información que tenía Reiner era muy valiosa, y que no había caso en matarle. Sin embargo, fue rescatado por Sieg Jäger. El cara de caballo arrastraría este error diciendo que fue su culpa. Y finalmente llegamos hasta el océan. Jan es de esos personajes que disfrutaron totalmente conocer el agua salada, ya que jamás la habían sentido. La sal era consumida por los mercaderes para ponerse en la comida. Como ya te dije, Jan era un personaje que tenía un conflicto diferente al de Eren. Su mundo se hizo más grande. De la nada, comenzaron a llegar los navíos de Marley con los voluntarios. El enemigo que estaba al otro lado del océano que describía a Eren, poco a poco comenzaba a acercarse, así como los avances en la isla. Unían con Pony y los voluntarios con Yelena trajeron el puerto. Unos planos para crear lo que sería el contacto de la isla con el mundo exterior. También, Niccolo sería un personaje que comenzaría a jugar un papel importante. La comida marina sería algo desconocido para ellos. Así como el agua salada, el comer animales como cangrejos o langostas, definitivamente cambiaron el paladar de aquellos eldianos de la isla. Sobre todo, el de Sasha. Niccolo y Sasha desarrollaron un vínculo similar al de los padres de Reiner, eldiano y Marleyana. También con el paso de los años, Jan formaría parte de más construcciones y desarrollo de la isla, como las vías del primer tren. Jan parecería más entusiasmado de este contacto con el mundo exterior que con la situación que pasaba Eren y el poder de los titanes. Incluso, se llegó a ofrecer para ser el portador y sucesor de Eren en dado caso de que no ocurra el retumbar de la tierra y no utilice el poder del titán fundador. Eren, con el pasar de los años, se iba presionando cada vez más. Presión que pasaba inadvertida a los ojos de sus compañeros, quienes pensaban que se encontraba en la misma situación que ellos. Pero el siguiente gran paso no sería con los pequeños avances de la isla o el mundo exterior, sino al momento de que Eren les abandonó. Después de conocer lo que había al otro lado de las murallas en el gueto olivario, Jan quedó impresionado por los autos, los helados, como el helado era frío, y con las diferencias culturales que habían al otro lado del océano, enamorándose sobre todo de la sensación de estar ebrio, como lo vimos con los del Medio Oriente. Jan, sin duda, era un personaje un poco más relajado. Como ya te dije, él y Connie pensaban que, siendo mayores, beberían hasta siendo viejos. También buscaba una vida cómoda, pero esa vida cómoda la había olvidado totalmente. Su propósito creció. Siguiendo la carta de Eren, fueron a buscarle al gueto olivario. Jan, durante el enfrentamiento del gueto olivario, se terminó enfrentando al titán cuadrúpedo. Junto a Sasha, enseñaron la madurez que aprendieron de Levi al enfrentar a esos enemigos. Ni Jan ni Sasha se tocaron el corazón para asesinar a esos otros humanos a los cuales se enfrentaban. Sin embargo, toda esta actitud les terminaría pasando factura con Gabby y Falco. Los momentos previos a que Gabby y Falco se infiel tiene al dirigible son verdaderamente dramáticos. A pesar de que Jan tenía un estatus un poco más elevado por ser de los nueve que volvieron de Shigansina y era considerado un héroe, él no se sentía por encima de los demás, incluso aquellos soldados que tenían más edad que él le seguía hablando con respeto y siendo él inferior, como a Lobov. El soldado al que Gabby asesinó para quitarle su equipo antipersona y colarse hasta el dirigible. Los momentos antes de que Gabby y Falco entren al dirigible, con Connie abrazándolos y mencionando que no les importa el resto mientras ellos estén juntos. O sea que Connie sentía un lazo especial por ellos. Algo muy interesante es que dudaban de unirse a la legión de reconocimiento en un inicio, pero por convicción propia se quedaban ahí, algo que aparentemente les daba frutos. La desgracia se derramaría como la sangre de Sasha. Un disparo desafortunado. Carne. Sasha se desangraba ante las lágrimas y sentimiento de desesperación de Jan, que veía como la chica patata se apagaba poco a poco, hasta finalmente irse. Carne. Repitió una vez más antes de morir. Un pensamiento entraba a la mente de Jan. El culpable era nada más y nada menos que Eren Jaeger. Por seguirlo, Sasha había muerto. Su mundo seguía cambiando, empeorando. El regreso a la isla y el papel de héroe que tenía Jan como la legión de reconocimiento, se iría opacando poco a poco con la gran conspiración de los voluntarios, el vino con fluido de médula y sobre todo el plan de que Eren y Zeke utilicen el poder primigenio para terminar con la guerra. Si bien ni Jan, ni Connie, ni Hanji tenían algo que hacer realmente con todo lo que se les venía encima, ellos eran libres de decidir. Estuvieron un momento en contra de Eren porque dudaban de él, porque tampoco se puede seguir a alguien ciegamente. Y a pesar de dudar de él, tampoco lo descartaban como un amigo. Siempre estaban ahí a pesar de que Eren cambiase y se alejase todo lo que pudiese. Jan encontró a Niccolo en medio de su venganza en la cual había estrellado el vino con fluido de médula en Falco y buscaba asesinar a Gabi, o bueno, que el padre de Sasha tome venganza por su hija. Algo que él mencionaba que la vida de Sasha se perdió en un bosque de odio en el cual estaban todos. Jan fue tomado como rehén junto a Hanji y el resto de héroes de Shigansina, por parte de Flush, otro héroe que se había unido después. Estando encerrado se mostró que Jan no apoyaba la eutanasia de Eldia, el plan de quitarles la habilidad de reproducirse y únicamente que esperen su final, similar al voto de renuncia a la batalla. Para Jan es andar una verdadera opción, sin embargo, este planteamiento de la eutanasia de Eldia nos cambia al personaje totalmente. Habíamos dicho al principio que su sueño era simplemente vivir cómodamente, ser un policía militar y tener todas las facilidades. Jan, como veríamos en esta temporada final, comenzaría a tener un sueño un poco más adulto, ser un padre de familia, dejar descendencia. Una de las grandes discusiones del anime es si ha tomado el papel de Eren como aquel a quien Mikasa buscaba proteger, ya que aparentemente se estarían convirtiendo en pareja y padres de un niño. Sin embargo, esto nos enseña como Jan pasó de ser un niño caprichoso a alguien que planeaba el futuro, pensando en varias generaciones después de la suya, precisamente el planteamiento que se tenía con respecto al retumbar de la tierra, salvarse ahora y heredar los problemas después o solucionarlos todos y dejarles un paraíso a los que vendrán luego. Jan sabía la respuesta. Marco había muerto antes que él y él había continuado su sacrificio. Sin duda, uno de los personajes que mayor crecimiento enseñó con respecto a este apartado de liderazgo fue precisamente el cara de caballo, quien tomó las riendas así como lo hizo Marco al momento de enfrentar a todos los titanes que habían situado la ciudad. Tomando la batuta de los nuevos reclutas, Jan los dirigió en un ataque similar a lo de los escopetas que Marco había hecho para reabastecerse con suministros. Utilizándolas ahora lanzas relámpago, la legión de reconocimiento derrotaba a los titanes, entre los que se encontraba gente como Dot Pixis, algo que genuinamente respetaba esa jerarquía, como ya explicamos hasta con Lobov. A pesar de todo esto, Jan sería de los personajes más conflictuados con la idea del retumbar de la tierra, pasando por primero una etapa en la que parecía retomar sus deseos primarios, esos deseos de simplemente vivir cómodo, aceptando la situación de que ahora tenían la ventaja, Eldia era auténticamente un paraíso. Floch se lo decía directamente, ya puedes vivir esa vida que tanto querías y ser el viejo y despreocupado bastardo que eras antes. Para Jan, esas palabras ya no lo definían, ya no era la misma persona que entró. Así como cuando conocía a Floch, después de haberlo dejado de ver cuando tomaron ramas diferentes, y Jan junto a sus compañeros ya había asesinado humanos, descubierto la verdad de los titanes, entre otras cosas. Sin duda, Jan no era el mismo que se presentó con Kate Shaddis, no era el mismo que veía a Floch. Jan era el que había visto Marco antes de morir, un líder. Alguien que sabía cómo se sentían los débiles y por eso tomaba la mejor decisión, y la decisión de Floch definitivamente no era la mejor. Así como lo hizo con Marlo y Hitch, le daba el beneficio de la duda a Unian Compone. Fingiendo que era devorado por Pic, escapaban para unirse en un último grupo. Este último grupo primero tendría que limar todas sus diferencias, comenzando precisamente por la muerte de Marco. Yelena la sacaría a la luz. Rainer daría a conocer los últimos momentos de Marco Bot. La reacción del caballo no fue para menos, golpeando a Rainer hasta romperle la cara. Estaba re caliente, imagínate, le mataron al amigo. Y así como Sasha descubrió sus últimas palabras. Hablemos. Ni siquiera tuvimos la oportunidad de hablarlo. Jan enseñó a no ser una persona rencorosa, como ya dijimos, ni siquiera podía matar a otro humano que le estaba amenazando. Hanji se aprovecharía de su humanidad para volver a convocarlo como un miembro de la legión de reconocimiento, alejándose un poco de los movimientos que Flush estaba haciendo. Jan sería persuadido para seguir su corazón y también ese instinto que le hizo unirse en una primera instancia, volviendo a recordar a su amigo y también viendo a todos los soldados caídos. Nuevamente la respuesta estaba ahí. Jan se uniría al grupo de soldados que intentarían detener al retumbar de la tierra, olvidando sus diferencias, hasta con Teomagat, el cual sería el equivalente a Kei Chadis, su instructor, con quien tenían bastantes diferencias acerca de qué fue primero, el huevo o la gallina, el de ahomarle y en atacar, ambos llegando a la conclusión de que no estaban ahí hace 2000 años para ver qué realmente pasó. Sin duda, un crecimiento bastante importante del personaje. Y con esto pasaremos al apartado única y exclusivamente con spoilers. Para empezar el apartado con spoilers, hablemos de Jan y Mikasa, uno de los elementos más controvertidos del final. Como muchos saben, las páginas extras sugerirían que ellos se despidieron de Eren en este gran árbol llevando a un niño que sería suyo o que sería el que se vio en la visión en la cual Jan veía su futuro, viviendo esa vida que tanto soñó al lado de ella. Esta visión podría tener un peso con que acá se averiguaría que la eutanasia de Eldia no funcionaría. Jan teniendo hijos, era ese mensaje de que no funcionaría el plan de Sig, ni todo lo que amenazaban los voluntarios o ellos creían que no estaban encerrados. Este sueño lo tuvo Jan cuando comenzó el retumbar de la tierra, lo cual no es un detalle menor. Jan y Connie fueron transformados por el grito de Falco, algo que es verdaderamente de peso. No todos los titanes tienen el mismo efecto, por ejemplo, los de Sig originalmente se movían con la luz de la luna, pero Connie y Jan por ingerir el fluido de la alucigenia, el origen de los titanes directamente. Ambos tuvieron una visión en la que Eren se despedía de ellos. Acá es donde pudo tener lugar esa visión de Jan siendo un padre de familia, y el bebé no tendría ninguna relación con él o con Mikasa directamente, siendo únicamente su futuro y representando también ese sueño que tenía de estar junto a ella. Ya que un detalle muy importante es que se llama desde el principio no se estableció una conexión con que el joven Jan dibujaba el rostro de Mikasa como obsesionado con ella. Aquello representaba su deseo de salir de casa y unirse al ejército. Jan sería de esos que tendría un papel fundamental para detener a Eren, o al menos en el plan de Eren de convertir a sus amigos en héroes. El claro de caballo enfrentaría valientemente a los titanes de épocas pasadas, siendo el momento más fundamental cuando fue el encargado de terminar las acciones de Pic y presionar la palanca que estallaría la cabeza de Eren, reventando la cabeza del titán fundador de ataque martillo de guerra de Eren, haciendo que su cabeza caiga como cuando Gaby le disparó. La luz y genia brotó de la médula espinal intentando unirlo nuevamente como lo había hecho antes, solo que era detenida por Reiner. Esta luz y genia fue la que lo convertiría en titán, por lo tanto de alguna manera Jan provocaría su propia transformación, lo cual es bastante curioso. Pero todas estas pequeñas acciones parecían medidas por métrica por Eren. Jan tenía un papel importante que jugar, ya que en su visión Eren le diría que todos volverían a la normalidad, que no tendría de qué preocuparse al momento de retirar el poder de los titanes. Al final, a pesar de sus grandes diferencias que tenían cuando se conocieron, Jan era un amigo para Eren, se tomó el tiempo de despedirse de él y también le dijo directamente a la cara que quería que vivan una larga vida. Que ese sueño en el cual era padre de familia se vuelva realidad. Eso era lo que le importaba a Eren. Si terminó con Mikasa o no, me parece que la obra nunca le da una importancia a Jan como la pareja de Mikasa. Sin embargo, en Shingeki no Kyojin Chugaku, se establece que Jan era de esos tipos que podían andar con cualquiera, fantaseaba con ser únicamente novio de alguien. No es que esté enamorado específicamente de Mikasa, pero Mikasa le encantaba por esos rasgos asiáticos que jamás había visto y que él dibujaba de niño. Digamos que sentía una atracción cósmica especial hacia ella, pero Jan, como se pudo ver en Chugaku, realmente era un Casanova, un Don Juan. También un elemento muy hermoso que conecta Jan y Connie es el de su madre. Está claro que Jan Boy y su apodo fue lo que definía al personaje al principio como un chiste. Sin embargo, la madre de Connie verdaderamente representaba un peso. Y el hecho de que él haya mejorado su relación con su madre y de alguna manera haya madurado con respecto a sus objetivos de querer únicamente vivir cómodamente a realmente plantearse ser un padre de familia y dejar un futuro evolucionando las ideas de Marco, ya que no podía ser un soldado para siempre. Además de que era un soldado que no buscaba matar porque sí, Jan verdaderamente tenía ese lado humano de respetar la vida por lo que era. Menos la de las iguanas, ya que según Sasha se habían apoyado y eran muy ricas. Jan únicamente estaba a favor de matar y comerse animales. Pues bien, acá llegamos al final del video y también el análisis del cara de caballo, el cual en las hojas extras se pudo ver que llegó a ser un anciano. Jamás se deja en claro si es el compañero de mi casa o si terminaron juntos, pero está claro que de depender de él esto hubiese ocurrido. Déjame en la caja de comentarios ¿Qué crees hasta hoy día? ¿Es hijo de Jan? ¿Es del Espíritu Santo Paloma de Eren? ¿O qué fue? Me gustaría leerlo abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!